Hola amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. Como habéis visto en el título, hoy os traigo un vídeo de cómo organizo y qué utilizo en mis rutinas de limpieza de mi hogar. Espero que te guste mucho y si aún no estés suscrito, te invito a que te suscribas por aquí abajo. Me regales tu like, compartas y comentes. Gracias por estar aquí un día más y vamos a empezar. En primer lugar quiero daros las gracias por estar cada día acompañándome en los vídeos y muchísimas gracias en el último vlog de ánimo para seguir con el canal, seguir con el vídeo, seguir con limpieza. Es algo que me gusta y me encanta. La verdad que disfruto muchísimo haciendo este tipo de vídeos, tanto de rutinas, de vlog y todo. Y con todo el empujón que me habéis dado estoy súper contenta y animada. Bueno, vamos a empezar y lo primero que voy a explicar es en qué consisten las rutinas de mi casa. Han cambiado un poco, hay algún vídeo en el canal sobre este tipo de vídeo, como este, que son muy interesantes y os enseño productos más de cerca. Pueden variar marcas, modelos, pero más o menos siempre siguen siendo los mismos para las mismas funciones. Pero os puedo enseñar utensilios y productos de cerca y hablaros mejor dudas que me dejáis en comentarios muchas veces. Vale, vamos a empezar con las limpiezas rutinas diarias, algo ligero y rápido. Yo lo que hago es acompañarme de esta cesta de limpieza. Es una cesta que lleva unos compartimentos por aquí y que como veis puedes ponerte todo lo que tú necesitas. Y yo os voy a enseñar las cosas que utilizo a diario en mi limpieza. Mi rutina diaria es limpiar toda la casa de una manera rápida y sencilla. La noche a la cocina la dejo limpia y arreglada y siempre intento hacerlo. Hay algunas noches que no porque no se puede, porque pasa cualquier cosa. Uno se encuentra bien, está cansado y no pasa nada. Mañana se hace y listo. Yo también me pasa, yo también lo hago, así que no preocuparos. Para la limpieza diaria después del cenar o de comer utilizo este desengrasante de Mercadona. Me gustan pocos desengrasantes, ya os he enseñado en algún producto exterminados, así que no perderos porque hay todo lo que me gusta o no. Os hablo ahí. Pero actualmente gasto este desengrasante de Mercadona en formato pistola que tiene este adaptador para hacer espuma o no. Y me gustan muchísimo. Lo retiro con valleta, pongo todo en el lavavajillas y así está lista la cocina para el día siguiente. Una vez que me levanto y voy a hacer mi rutina de limpieza, en la cocina siempre me gusta hacer un mantenimiento porque evidentemente hemos desayunado, me he preparado mochilas, pues ciertas cositas. No he cocinado, pues me suelo dejar los almuerzos preparados. Así que hacemos el café, el desayuno y yo sigo almuerzo luego al regresar. Así que lo que hago es limpiar todo lo que es las encimeras de la cocina con un desinfectante. Y ahora mismo estoy utilizando este de Sanicentro. Este desinfectante de Sanicentro me gusta mucho, huele muy bien, limpia muy bien y lo utilizo también para limpiar zonas de casa como manteles o zonas de mesas donde se ha comido o se va a comer. Así que con una valleta de microfibra húmeda limpio la cocina a diario una vez de haber estado hecha esa limpieza desengrasada de la noche anterior. Luego en el resto de casa utilizo todo lo que tengo en esta cesta. Para los baños utilizo siempre lejía para la limpieza de los baños a diario. Intento utilizar otro tipo de multiusos, un desinfectante, un jabonoso diluido en agua, pero deciros que como lejía para mí a diario no hay ninguna. Y esta me gusta también mucho, es de la misma marca que el desinfectante, de la marca Sanicentro. Es en formato pulverizador, deja las superficies súper limpias. Me gusta que sean espuma y a diario me gusta porque en un día como hoy que voy vestida con ropa de calle, quiero hacer mi rutina, pues esta formato de espuma pulveriza la zona y tú con la valleta, esponja, papel, lo que vayas a hacer, lo extiendes sin necesidad de mancharte. Entonces a diario me gusta muchísimo. Utilizaba los desinfectantes por el miedo o el tener el cuidado de no mancharte con la lejía. Pulverizo las superficies del lavabo y del UVC que es lo que limpio a diario. La bañera si no la he podido limpiar y dejarla arreglada del baño de la noche anterior también lo haría. Pero si no, normalmente solo limpio baño, lavabo, espejo. Aspirar y fregar si es necesario y ya está. Utilizo esta lejía que me gusta mucho y me acompaño con esta esponja antibacteriana que me valdría muy bien. Esta me gusta mucho porque esta parte absorbe muy bien. Pero sí que tengo que deciros que se están haciendo feas mucho más fácil, más rápido que las otras que tengo. Tengo que deciros que las otras que tengo son estas. Es un pack de 5 y la azul que son las que he utilizado. Estas están para estrenar. Pero estas también me gustan mucho y absorben muy bien. Pero esta en concreto absorbe un poquito más. Y es curioso porque es más fina. Estas son más gordas, más gordas, tienen más espumita. Pero bueno, volveré de nuevo a utilizarlas. Yo seguiré hablando en rutinas. Pero utilizo para el lavabo este tipo de esponjas. Estas son de esta marca. Y las encontráis en Leroy Merlin y en Carrefour. Y también por Amazon. Y estas son de Action. Pero mirad cómo se han estropeado, que cómo eran y cómo están. Así que estas probablemente absorben bien. Son más grandes. Pero se estropean más rápido y hay que comprarlas mucho más a menudo. Esa ya tendría que cambiarla porque mirad, pues la espuma la he perdido por completo. Pero utilizo este tipo de esponjas para la limpieza del lavabo. Para retirar el producto del UVC, os estoy utilizando papel de cocina. Me habéis dicho que utilice valleta, que muchos de vosotros utilicéis lo mismo. Pero a mí a diario cojo un poquito de papel de cocina. Y de paso que retiro el producto. Lo extiendo y lo retiro. Se queda seco para que no se quede húmedo el UVC. Ya que es fácil poder rebalarse. Si luego mis nenes vienen y bueno, se queda todo seco y libre de que no requeden resto de producto de lejía. Para los cristales utilizo el limpiacristales este. Que es de Carrefour. Me gusta mucho. Es un multiusos, anti huella, limpiacristales. Cuesta muy bien de precio, un euro y algo. Lleva un litro. Y lo podéis encontrar en el formato este azul o en el transparente que lleva amoníaco. Pero huele a amoníaco muchísimo. Os aviso que amoníaco huele. Mucho. Así que a mí por la eficacia que tiene y lo bien que limpia. He utilizado productos limpiacristales de marca blanca. De algunas marcas en otros sitios. Y he tenido que hacerle truquitos de ponerle un poquito de alcohol para que limpiara mejor. Pero este no es mi caso. Y lo llevo utilizando muchísimo tiempo. Y yo lo que hago. El producto de lejía sí que me gusta utilizar su envase original. Porque tiene ese formato espuma y me gusta mucho por eso. Ese formato espuma también lo hace el multiusos con lejía de Mercadona. Que el color es muy parecido a la botella. Pero en el limpiacristales sí que utilizo estas botellitas que tengo aquí varias. Son de Pepco y tengo unas pegatinas puestas adhesivas con el producto que utilizo. Así que ¿por qué? Pues porque es mucho más fácil llevar estas botellas que pesan mucho menos. Más cómodo y práctico en mi día a día. Para mí es tener ya la cesta preparada. Y tengo aquí el limpiacristales. Es decir, pongo este producto dentro de este. Y para limpiar el cristal, que limpiaría el espejo de ambos baños, utilizo una valleta especial de cristales. Y para mí estas son las mis favoritas. Mirad que te pido de tejido. Tienes como una tela. No deja pelusa, no deja marca, no deja huella. Seca muy bien y las deja fantásticas. Ya muchas de vosotros la habéis probado y me la habéis dicho por privado y por aquí por comentarios. Y si aún no las has probado, te animo que las compres. Son de Carrefour y cuestan un euro. El siguiente producto que utilizo, que ya esto ya lo hago para todas las estancias. Es decir, habitaciones y salón. Todas las superficies donde puede haber polvo. Si hubiera una rutina, si fuera una rutina muy rápida que no me va a dar tiempo a pasar un paño. Utilizo un plumero. Yo utilizo este de Ziman, que se desenfunda para lavarlo. Tiene forma planita. Es más largo que los habituales. Y a la hora de pasar por las zonas altas, me es más cómodo porque llego muy bien hasta el final de la estantería. Pero si hay suficiente tiempo para poder limpiar, a veces tengo 40 minutos, pues paso el plumero de una manera rápida. Pero si tengo mi rutina normal de mi día a día, no es que vaya a gastar más tiempo. Pero a veces solo tengo que pasar el polvo a las mesitas. Después de haber hecho una limpieza más a fondo, tener la casa lista. O simplemente que tengas prisa y quieres dejarla en orden en un ratito por la tarde. Pues con el plumero lo pasas en un momentito. Pero si tuviera que utilizar un producto para limpiar el polvo, utilizo un multiusos en este tipo de formato. De este líquido verde. Uno de mis favoritos es el de las tres brujas. También podéis utilizar el de Mercadona Verde. Este de la marca Mayordomo, que es el que estoy gastando yo ahora. Huele rico, huele limpio. Retira el polvo, deja la superficie limpia y brillante. Ellos son multiusos, como dice su nombre. A mí me gusta este tipo de producto para diario. Y lo pongo también en esta botellita pulverizadora de Pepco, que pone multiusos. Y así lo llevo en mi cesta, como me pasa con el limpia cristales. En las superficies textiles, a la hora de hacer la cama, a la hora de hacer el sofá, pulverizar en las cortinas, en las zonas textiles como los cojines, en las mantas que ponemos a los pies de la cama, me gusta siempre darle un toque de ambientador textil. Y sobre todo para hacerle la cama. Siempre, a veces, no siempre, pero muchas veces, compro ambientadores ya hechos textiles para ir probando cosas nuevas y enseñaros cosas nuevas. Pero casi siempre, y siempre, 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 tengo mi ambientador en esta botella como las otras que pone ambientador. Y lo hago de forma casera. Los ambientadores textiles huelen muy bien. Los que venden en las superficies, en tiendas, supermercados. Huele muy rico y puedes encontrar fragancias de las que, infinitas, de muchas clases. Siempre suelen ser botellas muy pequeñas, de unos 200-250 mililitros, en las que, pues yo, cuando me gusta mucho, me dura muy poco. Pulverizo, 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 y se acaba super rápido. Así que si tengo alguna, como es este caso, que tengo ahora una de Druni, que os enseñé en un último vlog y en alguna limpieza, suelo darle ese toque final en los cojines cuando he terminado la cama o de colocar el sofá. Pero a diario, que me gusta pulverizar en la bajera, cuando voy haciendo la cama, pues lo hago de forma casera. Utilizo esta botella y lo que hago es poner tres tapones de suavizante, uno de alcohol y el resto de agua. También a veces le pongo tres tapones de suavizante, uno de perfumador y otro de alcohol. En alguna ocasión he leído en comentarios si no es mucha fragancia. Yo cuando le añado perfumador es porque he puesto un suavizante con una fragancia que le pega al perfumador o al revés. Mis perfumadores normalmente suelen ser perfumadores con aroma azul, tipo el flor, algo así. No suelen ser florales. Y si quiero hacer un ambientador más dulce, con suavizantes más dulces, únicamente pongo suavizante y no pongo perfumador. Pero si a lo mejor utilizo el perfumador para hacer el... porque me apetece ese tipo de aroma a mi ambientador textil, pues le puedo poner un suavizante con toques azules y el perfumador o simplemente los tres tapones de perfumador también sería suficiente. Dicho esto, pongo esas cantidades porque esta botella es bastante grande, ronda los 400 mililitros, entonces no es mucha cantidad y lo podéis hacer con la fragancia que más os guste. El alcohol intensifica la fragancia, hace un secado más rápido del pulverizado que le proporcionamos a la superficie y evita esa sensación que alguna vez podéis haber encontrado como de pegajoso. Y se queda perfecto. Yo llevo utilizando muchísimo tiempo esa combinación. He visto combinaciones infinitas de alcohol, de limpieza, de cosas así. Y esto es como los perfumes, todos llevan alcohol. Así que, pues de esa manera lo hago. Así que decirme si la habéis probado por comentarios. Con esto, pues te lo haces del olor que más te guste. Una vez que haya terminado de limpiar toda mi casa, me gusta ambientarla o con un incienso, o con una vela, o con ambientador. Yo tengo aquí en este pulverizador ambientador de mazuli, que ya sabéis que velitas, ambientadores, muchas son de ellos, micados. Y aquí tengo una con fragancia dulce, que en mi caso es vainilla tostada, que es de mis favoritas. Y si no, pues utilizo cualquier ambientador pulverizado, del que más os guste. En mi caso, pues me gusta mucho el Airwick, pero voy alternando. Ahora no tengo el Airwick, estoy gastando esta. Cuando tengo el Airwick, pues pongo el Airwick. El de fragancia flor, que os dije en el productos terminados. Pero siempre tengo esto así puesto, con la lejía en uno de ellos. Y en el hueco que me queda, me pongo las esponjas y las valletas. Ahora voy a pasar a hablar a una limpieza profunda de las mismas estancias de mi casa, que es lo que hago. Voy a comenzar también por los baños. Antes era muy fan de la lejía, y entonces lo que pasaba es que limpiaba a fondo mi baño con lejía, a diario lo limpiaba con lejía, y tenía la sensación que siempre me olía igual mi baño. ¿Qué ha ocurrido? Que he ido cambiando y probando cosas nuevas. En su momento también lo había hecho, pero ahora la verdad que creo que la tengo ya bastante marcada y establecida. Voy en la limpieza profunda del baño, utilizo este producto de baños, que está muy bien utilizar la lejía para limpiar. Yo tengo un gel en los UVC detrás, que es este. Es un gel denso preparado para UVC con esta forma, aroma eucalipto, que lo compro en Carrefour, pero lo podéis encontrar en muchos supermercados con lejía o sin lejía. Yo siempre detrás del UVC tengo esto con lejía, porque me ayuda a tener mis baños limpios y desinfectados. Entonces, siempre, a diario, lo utilizo, o con el pulverizador o con esta. Pero en la limpieza profunda, si yo voy a enjabonar todo mi baño, incluido la mampara con esto, y en el interior del UVC he puesto lejía, mi baño está desinfectado, y el resto voy a limpiarlo de marcas de pasta, de cal, de polvo, con este tipo de producto. Lo que hago es utilizar una valleta. Yo utilizo, me gustan mucho las valletas de Ziman. Estas de Ziman, aunque tengo que decir que la última vez que compré no me gustó mucho el tejido que tenía. No sé si fue por el tipo de color que elegí. Pero tengo que deciros que las valletas, pues las de Mercadona, también siempre han sido muy buenas. También tuvieron una racha ahí de calidad un poco. Carrefour tiene buenas valletas, pequeñas y grandes. Y ahora las nuevas que he descubierto son las de Acción. Las de Acción, para mí, me encantan. Cuando vuelva, me voy a llevar más. Y bueno, quitando esos apuntes así de cosas necesarias a comprar, utilizo este gel especial de baños, es de Mercadona, pero lo podéis utilizar, lo podéis comprar en cualquier supermercado. Podéis utilizar un té en baños, cualquiera de marca blanca, su olor, su función más o menos es la misma. Pero yo al estar en Mercadona, cuando lo quería comprar, pues me llevé el de Mercadona. Pero podéis utilizar cualquiera de supermercado, porque yo he utilizado, ya os digo, el de Carrefour, el de Temblaños. Y todos son un líquido azul, una botellita grande, un litro y medio. Carrefour tiene uno más grande también. Lo que pasa es que a mí me gusta comprar como mucho litro y medio, si no se me hace como un poco pesado el producto. Y lo que hago es echar un buen chorro de producto, meto la valleta y con agüita caliente voy retirando, extendiendo, limpiando, enjuagando y retirando totalmente el producto. Y hago lo mismo en el lavabo y en el UVC. En el interior del UVC pongo el gel y me ayudo con la escobilla. En el espejo utilizaría un limpiacristales, el mismo que utilizo en mi rutina diaria, con una valleta especial de cristales. Ya sabéis que yo tengo algún truquito para cristales, cuando estas valletas las tengo sucias o para lavar o están húmedas. Normalmente las utilizo, las dejo secar y las utilizo el día siguiente, pero siempre acaban manchándose y al final están para lavar. Aunque tengo varias, pero bueno, a veces pasa ese caso que se te acumula el cesto de las valletas y no la tienes. Truco casero, cualquier camiseta de algodón, cualquier sábana de algodón y también otro que lo enseñé hace mucho tiempo, sábana de franela, cortadita a pedacitos, dejan los cristales, espectaculares cristales y espejos. Así que ahí va un gran truquito que cuando no tenéis o no queréis comprar, pues de forma casera nos podemos hacer muchos trapos que funcionan muy bien en los espejos, que ya sabéis que es donde es más difícil que se queden pelusas. Dicho todo eso, ahora vamos a pasar a cómo limpiaría la bañera. La bañera la utilizaría directamente el mismo producto y yo me ayudo con un cepillito de este estilo. Me gusta mucho este porque tiene forma de punta. También utilizo este tipo de cepillo que lo cogí en Action, lo podéis encontrar en Seine, en distintas plataformas. Me gusta mucho este cepillo porque como veis es estrechito y llega muy bien a juntas, a esquinas y ahora os diré en la plato de ducha pues también. Y desde que lo tengo estoy muy contenta. Salen muy bien de precio y van genial y fantástico. Y la ducha pues con cualquier cepillito así, incluso a veces utilizo el cepillo que utilizo para la ducha, que es el grande, que puedes ponerle lo que es el palo. Este lo encontré en un bazar, me costó muchísimo encontrarlo y solo lo encontré en ese bazar. Como veis lleva cepillo y lleva goma. Aunque en la bañera es un poquito más incómodo, lo hago más lo que es en la ducha grande. En la ducha grande, pero ambos en la ducha grande podría utilizarlo. Esto va dependiendo. Muchísimas veces, ya una vez que estoy dentro voy con este cepillo, pero si me duro un poco la espalda, no me encuentro bien, quiero hacer algo más cómodo, pues utilizo este y de pie lo puedo hacer. Así que si tenéis algún problema de espalda o alguna cosa y tenéis algún plato de ducha más complicado de limpiar o de difícil acceso, pues con un tipo de cepillo así y un palo telescópico como el de Mercadona, pues podéis limpiar perfectamente porque se ajusta la medida y perfecto. Vais frotando y con esto retiréis totalmente el producto y el agua. Yo suelo meterme dentro y le doy y le froto bien con todos estos utensilios y con este mismo jabón lo froto todo y lo limpio. En algunas esquinas siempre se puede quedar algún resto de moho, de suciedad y en mi baño la verdad que los azulejos no los pusieron muy alineados y se han quedado más de un hueco y a veces aparece. Así que de vez en cuando pues voy ayudándome de la alejía en espuma, la dejo actuar y con el cepillito le doy y se queda perfecta en un momento. La mampara de la ducha, en la bañera como tenemos cortina, simplemente la lavo en la lavadora y ya está, pero en el baño de nuestra habitación tenemos mampara de cristal y lo que hago es enjabonarlo con esto. Antes la limpiaba con cif, pero tengo que deciros que lo limpiaba con cif y siempre al caer en la superficie, por mucho que luego cepillara yo con un cepillo, siempre acababa encontrando restos de cif. No sé si es que me salpicaba en las paredes, no lo sé por dónde se quedaba, pero siempre mi plato de ducha a ser gris, oscuro, siempre sentía que se quedaban restos blancos. A lo mejor si hubiera sido blanco no lo hubiera apreciado, pero a ser oscuro sí lo aprecio. Entonces lo que hago es enjabonarlo directamente con esto, se queda súper limpio y me ayudo con una de las esponjas estas, con esta parte que nos raya, que esta es especial de cristales, y se queda perfecto con abundante agua. Retiro totalmente el jabón. Estuve utilizando distintos cif, de ahí que pasé al cif especial baños, pensando que a lo mejor ese era más fácil de enjuagar, pero no me ocurría lo mismo. También lo he probado con la de Carrefour, con la pasta de Pink Staff, y me deja bastante producto. No sé si es que tengo que enjuagar mucho más, pero bueno, la alternativa a este me ha sido muy práctica, y una de las cosas más importantes que me ha parecido que sea más práctica es tener este producto para limpiar todo una vez que está dentro del baño. Me cojo mi cepillo, mi esponja, yo limpio, enjuago, seco, todo, y una vez que salgo ya está limpio. No, ahora un producto, ahora otro, ahora sí. Sí que una vez que he terminado de enjuagarlo todo, con la rasqueta de la ducha retiro totalmente el agua y se quedaría perfecta. Pero a mí me gusta pasar la valleta y el limpiacristales para darle ese toque especial porque siento que el cristal brilla más. Pero simplemente con la rasqueta se queda ya fantástico. La habréis podido ver en muchos vídeos de limpieza del baño a fondo o en las rutinas más profundas. Una vez que he terminado de limpieza más profunda en el baño, me gusta fregar el suelo, y suelo fregar el suelo aparte con la fregona y el cubo y un chorrito de lejía. Y en el resto de la casa me gusta utilizar fregasuelos. Os comento por qué no me gusta utilizar fregasuelos con lejía en los baños. He comprobado ya muchísimas veces que cuando haces la mezcla de lejía y fregasuelos, en alguna ocasión hace, no sé si es una mala mezcla, que a veces me huele mal, se corrompe, no me gusta. Y huele a la fregona mal y luego ese olor cuesta mucho de quitar. Así que prefiero poner un chorro de lejía con detergente o unas pulsaciones de faire para acompañar y frego los baños. Ya retiro el agua, cambio de fregona para utilizar para la casa. Para la limpieza de la casa me gusta a fondo de las habitaciones, me refiero de habitaciones, salón, comedor... Me gusta utilizar en una limpieza a fondo un producto específico para la limpieza de los muebles y en concreto utilizar una valleta mojada en un barreño de agua y pongo producto. Y he utilizado distintos. No porque no los utilice no me gustan, pero me gusta utilizar un multisuperficies de DC Clean. Por ejemplo, la fragancia que en ese momento me apetezca. Una de mis favoritas es la verde, la de Zen. También veréis en pantalla los productos que no estéis viendo aquí porque no los tengo actualmente, pero para que sepáis cuáles son. También me gusta utilizar un producto jabonoso diluido en agua para la limpieza de los muebles. Eso os puede venir también muy bien las que tengáis muebles de madera maciza y no, por ejemplo, como los míos son estos como Ikea. Pues me gusta utilizar ese tipo de jabonoso. Me gusta mucho el de Carrefour porque tiene un toque naranja y huele muy rico para el invierno con ambientadores con techay, con canela, la mezcla. Pues queda muy bien. No suelo utilizar más en invierno por eso, por la fragancia. Pero como os he dicho, el Zen me gusta. DC Clean, el jabonoso y también me gusta mucho a veces, ahora lo estoy haciendo mucho porque cuando hago la limpieza más profunda por ejemplo en el comedor o en las habitaciones limpio las ventanas y me gusta utilizar el amoníaco para retirar el polvo, la suciedad que puede haber en las ventanas y en las guías. Yo utilizo este amoníaco, es de la marca Argudo pero también lo podéis encontrar de la marca Las Dos Rosas. Lleva un líquido lila, un litro y medio y deciros que esto no huele a amoníaco, esto huele fantástico. Huele espectacular, limpia muy bien, está genial y cuesta alrededor de unos 80 céntimos y me va muy bien. Yo esto lo pongo en un barreño con agua y una valleta. Para la limpieza más profunda cojo distintas valletas porque entre que limpio las guías de las ventanas, las ventanas, luego los muebles, pues las valletas las voy cambiando porque se van manchando. Y el agua sobre todo, súper importante. Si limpio los muebles se cambia el agua y si limpio la ventana se cambia el agua. Yo solo retiro el exceso de suciedad. Mis ventanas del salón en concreto no tienen persiana, entonces se manchan mucho más. Y les pongo este producto con agua, lo enjuago todo, retiro el agua, previamente lo he aspirado con el accesor especial para las guías de la aspiradora. Y una vez limpio el marco, limpio todo, con el limpia cristales le doy ese toque especial para dejarlo perfecto. Alguna vez he pasado la rasqueta de la ducha en húmedo cuando está el amoníaco y también se quedaría bien, pero yo me gusta darle con el limpia cristales y que el cristal pues brille, brille por ese pedazo de limpieza. Así que eso es lo que yo hago en ese momento. Luego para acompañarme, pues me gusta mucho seguir cambiando el cubo de la agüita. Pongo más amoníaco y termino de limpiar lo que son todo, sillas, muebles, estanterías, todo lo que pueda acumular polvo, decoración, lo limpio con la valleta. Suelo tener valletas en tonos marrones y beige para la casa y las de tono azules para el baño y las de tonos grises para la cocina. Así las diferencio y siempre utilizo las mismas para ese tipo de superficies. También una de las cosas que a veces hago es utilizar un fregasuelos concentrado. En este caso ahora mismo tengo el Acevi del mío, pero podéis utilizar los de Mercadona, los de Carrefour, cualquier fragancia que tenga Acevi en un barriñito con agua y hacer la misma limpieza que hemos hecho con el amoníaco y también se queda todo muy bien. Pero para los cristales siento que esto tener jabón los deja empañados, entonces yo los cristales no lo hago. Pero para las superficies de los muebles pues sí, deja un rico aroma y queda muy bien. El DC Clean sí, porque es un multisuperficies y también queda muy bien en todas las superficies. Pero el Acevi para los cristales pues no. Así que al final este se queda simplemente pues para ese día a día el fregar todo el suelo de mi casa o bien en la aspiradora que frega y aspira o el robot aspirador que también frega y aspira o de manera manual. Normalmente hago en limpieza profunda frego manual y en diario con la aspiradora que frega y aspira. Pero tengo que deciros que últimamente me ha aficionado mucho a la aspiradora y la fregona ya la utilizo solo para los baños. Pero bueno, eso es algo que me está pasando a mí ahora mismo, pero sí que es verdad que de vez en cuando a mano viene muy bien para llegar a esas esquinas, detrás de la puerta como que uno llega mejor, pero la aspiradora no está mal. Entonces cuando utilizo este producto lo puedo limpiar todo, el suelo, los cristales y los muebles y es fantástico. Lo mismo hago en las habitaciones. Lo que pasa que en las habitaciones una vez que limpio también todas las superficies de la misma manera, limpio las ventanas, las guías, los cristales y todo, también tengo que hacer la cama y en esas limpiezas más profundas generales que nuevamente suelen ser a final de semana entre el viernes, el sábado o el domingo intento hacer el cambio de sábanas de toda mi casa. Pongo sábanas limpias, pulverizo con ambientador el interior al hacer el cambio de sábanas, aspiro tanto colchones para hacer ese cambio de sábanas. Cuando cambio textiles, tanto sábanas como fundas de sofá, me gusta aspirarlo muy bien. Lo puedes hacer con una aspiradora normal, con una aspiradora antiácaros y parece como que renuevas todo el ambiente y la limpieza de tu casa y empiezas semana con todo súper limpio. Y creo que esto ha sido todo lo que hago yo en mi hogar. Utilizo todos estos productos, a lo mejor son muchos, con un simple vinagre de limpieza y agua también lo podrías limpiar todo. Pero a mí me gustan las fragancias, me gustan los productos, me gusta haceros contenido, enseñaros y mostraros cositas que utilizo y que podáis probar cosas, pero está igual de respetable utilizar un único producto para toda tu casa y no utilizar fragancias ni aerosoles ni nada. Yo también lo respeto, espero que también se pueda respetar qué tipo de productos y qué tipo de limpiezas hago yo en mi hogar y espero a las que os guste tener muchas cositas como a mí. Os haya gustado mucho, os haya aportado alguna idea, algún tip o mostrado el producto de cerca o el utensilio para verlo mejor. Gracias por estar un día más aquí en el canal, suscríbete si no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, pasar un fantástico fin de semana. Yo también voy a descansar mucho, coger energía y sobre todo grabaros un blog que voy a empezar ya mañana viernes, que hace tiempo que nos grabó de fin de semana. Os comenté en el anterior blog que me habéis dado mucho ánimo como he empezado en este vídeo y os quiero enseñar todas las cositas que hagamos. Os mando un beso muy fuerte, disfrutar del día, de la energía, os mando todo mi cariño y gracias por estar aquí. Suscríbete, comparte, darle a like, comenta y hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Ok! ¡Ok! ¡Suscríbete!